Se viene Rafaela, siempre es muy especial, ¿no? Ir a correr ahí con el turismo carretera. Sí, circuito rapidísimo, me encanta. La verdad que siempre hay mucha adrenalina en Rafaela y bueno, vamos a ver qué pasa. Me parece que tenemos una linda chance de sumar fuerte. ¿Cómo es tu balance ahí? ¿Cómo? ¿Cómo es tu balance, digo? ¿Más del debe o más del haber cuando has ido a correr a Rafaela? No, últimamente me está yendo muy bien. Con el Torino hemos sido competitivos. En los años que fui con la marca y bueno, eso te da una linda chance de hacer las cosas bien el fin de semana. Te abre una buena expectativa. Y bueno, estamos analizando si utilizamos la prueba la semana previa a la carrera o no con el equipo. Pero así todos sabemos que tenemos un buen setup para Rafaela. ¿Son carreras de motor o no tan necesariamente? Sí, siempre necesitas buen motor en Rafaela, sin duda que sí. Después en carrera me parece que pasa un poco más por el ritmo. Por los frenos que por el motor. Pero sin un buen motor a Rafaela no podés ir a ganar. Gracias Tanito. Un abrazo.